Música Es curioso como llegan las animaciones Algunos quieren escribir una historia Dibujan su historia La historia de alguna manera es famosa y sas Serie animada Otras personas desde el principio Han querido vivir de su pasión Dibujar y contar historias Por lo que lo han intentado Lo han intentado, han sido rechazados un sinnúmero de veces Pero lo han intentado y lo han seguido intentando Hasta que se volvió un éxito Y de éxito en cómics se volvió serie También tenemos a otros que quisieron Hacer de Youtube su currículum Pero no les salió Y en lugar de eso ahora terminaron siendo Una molestia bimensual Donde revisa películas tan malas Como las que terminaría siendo Porque sinceramente No entiendo de que manera va a servir A tu imagen burlarte de las producciones De otras películas De otras personas Otras personas desde muy pequeñas Han sentido pasión por el cine Y han hecho cortos animados Hay personas que lo hacen Por mero hobby Por mero hobby Les gusta dibujar Y en sus tiempos libres dibujan Y animan Hay otras personas que se desconoce Si lo tenían planeado desde el principio Pero empezaron poco a poco Tal vez empezaron mostrando su talento musical Incorporando la otra serie Dando ideas Y cuando ya tuvieron el suficiente material La suficiente experiencia Hicieron su propia serie Donde muestran su idea De lo que es el amor Su idea de lo que Su interpretación Dar a conocer su mensaje A través de una metáfora Hay quienes intentan hacer lo mismo Pero les sale mal Y lo único que hacen Es hacer una quimera extraña Que se copia de todo Otros que empezaron subiendo Cosas random Pendeja No se que A youtube Y luego vino un sujeto Y les dijo Que escriban un libro Lo escribieron tomando elementos De muchas cosas Y por su fama Un anime Y luego tenemos a Alfredo y Eli Los chicos que El romance bisexual No El romance heterosexual Que empezó Haciendo análisis A series animadas Con decir análisis Quiero decir que Tenían suficiente tiempo libre Para mirar Steven Universe Sola de Ventura Gravity Falls Y prestar demasiada atención A los detalles Memorizarse Crear teorías Algo que si cualquier niño Pequeño hiciera Seguramente su mamá Le diría Luis Deja de hacer eso Y ponte a hacerte los deberes Apréndete la tabla del 2 Pero al fin Al fin Yo no estoy aquí Para criticar Al Frehley Por cierto Creo que sus Avatars son muy creepy Y sus teorías Son un poco fumadas Y si Por si se lo preguntan Si Estoy haciendo tiempo Porque el corto Es muy corto Pero el hecho De que lo haya producido Alguien que es Famoso en internet Famoso por Dedicarse a cosas Relativas a la animación Ha hecho que Tenga un fandom Antes de que siquiera Se estrene Más o menos Lo que quieran Las personas De Hayward and Space Miren ya Matt y Annie Ya tiene su propia wikia A pesar de que En el mismo Alfredo confirma Que no Es una serie animada Sino que es Su idea de una serie animada De hecho Según tengo entendido El sujeto Alfredo Este sketch Es su Cuál es la palabra Su tesis Su proyecto para Su carrera De cine O algo así Así que bien No perdamos más tiempo Y veamos Y veamos que nos puede Ofrecer Alguien que tiene Mucha influencia En Miraculous Lady Book Steven Universo Y estar contra Las fuerzas del mar Ok El corto inicia Mostrándonos la miniatura La carátula Más o menos Como lo hacían Las series antiguas Y empezamos Con los personajes Que se llaman Mad Y Y Annie Por si se te entra La duda De quien es quien Personajes que me recuerdan Demasiado a Alfredo Disculpen Se que es un corto Pero me da la curiosidad Como es que alguien Conoce a un fantasma Si si Se que es un corto Por ahí Tal vez Lo cuenten En su serie animada O algo así Voy a tocarte Hablas en serio Ya desde aquí Podemos ver Que su animación Se parece demasiada Al estilo de dibujo De Steven Universe Demasiado Steven Universe Pero con un poco Menos presupuesto Que pero que A ver Bueno hace rato Vimos que No podía tocarlo Porque es un fantasma Pero aparentemente Como en cualquier historia De fantasmas Si los fantasmas Tienen la voluntad De hacerlo Pueden tocar las personas Y la mató Si así es El fantasma la mató Y ahora que están muertos Pueden tocarse Si Esa es la idea Que quiero decirlo Es como aquella historia Del doctor iraki Que decía Doctor iraki Si la gente Después de morir Va a hacer mejor vida ¿Por qué le tiene Tanto miedo a la muerte? Así que eso es Eso es básicamente Todo el corto Analizar esto Ha sido como Más o menos Como analizar Ese sketch In a heart Siento que está Sobrevalorado Y como ya lo he dicho Es un corto No es nada más No es una serie No es nada De hecho Prestarle demasiada atención Es decir demasiado De algo Es un minuto Es un minuto Bien Debo decir que El corto fue entretenido La animación fue fluida El doblaje estuvo bien Solo que la historia Me sacaba un poco De onda Era como Más o menos Como verse un sketch De 199 chan Pero con más presupuesto Yo te amo Te amo Sé que nunca me vas a pelar Así que te compro Un arma Para destruir el mundo Y así morir Juntos Bien Eso es todo Lo que podría decir Podría decir Que si nunca hubiese Visto este Que si este corto No tuviera la Ya marca Prediseñada De Alfredi Ni siquiera Le habría prestado Atención Chao Chao